La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero, Ken Ham, Steve Ham. Capítulo 2 Si todo lo que tuviéramos fuera la palabra, me mantengo firme. La herencia bíblica que mi padre me dio en realidad fue un regalo de Dios, un regalo especial y misericordioso de mi padre en los cielos, me mantengo firme. Nací el mismo año en que Ken y Mally se conocieron, de hecho, mis primeros recuerdos de mis hermanos mayores eran ellos con sus propios hijos pequeños. El ser el más joven de los seis hijos no ha sido siempre fácil, si usted tiene el mismo síndrome del hijo más joven, sabrá exactamente de lo que estoy hablando. Para aquellos de ustedes que no saben, siendo el más joven de la tribu, se trata de hacerlo mejor para así poder ser reconocido por sus hermanos como alguien que no es solamente el bebé. En nuestra familia, sin embargo, también habían buenas cosas de al ser solamente el bebé. Para empezar, mis padres tenían mucha experiencia al tiempo de tenerme a mí. Ken salió de casa para hacer su propia vida con Mally cuando yo tenía apenas dos años de edad y yo salí de casa para formar mi propio hogar con Trish cuando tenía 18 años de edad. Mis padres estuvieron criando hijos durante 38 años en el hogar y testificamos que su plataforma de crianza fundamental era con un compromiso con el Señor Jesús y la creencia en cada línea de su palabra revelada. Además de esto, también he podido presenciar el compromiso cristiano de mis padres, mis hermanos y hermanas mayores. He experimentado un regalo fiel a Dios transferido a mí como hijo y como hermano. Mientras que aún era niño, veía como mis hermanos demostraban un estilo de crianza basado en Dios con sus hijos. Una forma rara y eficaz de enseñanza de la cual me beneficié enormemente. Luego después de que mis hermanos se fueron de la casa y se casaron, tuve la distintiva bendición de vivir como hijo único, bajo el mismo techo, con mi madre y mi padre. Mirando hacia atrás hubo momentos en los que ojalá hubiera tenido una mejor actitud y amor hacia ellos. Era un adolescente en todos los sentidos de la palabra. A pesar de mí, esos años tuvieron un gran impacto en mi vida al tener la oportunidad de simplemente ver cada acción de mis padres sin las distracciones de tener mis hermanos y hermanas mayores alrededor. En mi memoria tengo una imagen muy simple pero clara de la casa donde vivía y tres cosas destacan. Mi mamá, mi papá y una biblia en su regazo. Nuestro padre tenía un enfoque relativamente simple de la vida. Sin embargo, resultó ser muy poderoso e influyente. Papá creyó en la palabra de Dios y permaneció firme en ella. Él no puso las páginas de la palabra de Dios por encima de Dios mismo, pero su amor profundo e inflexible por su Salvador y Creador le dio una pasión por cada palabra de la Escritura y la fuerza para estar firme y sustentarla. Entre él más leía y entendía su Biblia, más pasión y fuerza había en la relación que tenía con Dios y entre más fuerte se convertía la relación, más crecía su pasión por la palabra. Estoy tan agradecido de que mi padre tomó el tiempo y mucho para estudiar la Biblia y aplicar su enseñanza. Cuando miro hacia atrás y veo la habilidad de mi padre para criar hijos, veo otro método muy simple. Lee la palabra, cree en la palabra, defiende la palabra, vive la palabra, enseña la palabra y exponga estas cosas a sus hijos incansablemente. Muchos de nosotros como padres, particularmente los papás, no estamos prestando suficiente atención al estudio de la palabra de Dios. A corto plazo, es mucho más fácil dejar el estudio cuidadoso de la Biblia a los expertos y concentrarnos en nuestros propios talentos percibidos. Buscamos excusas sobre por qué no estamos interesados en el estudio bíblico y la instrucción bíblica familiar. Buscamos una salida fácil, buscamos alguien que lo haga por nosotros. La psicología y sustitución El camino que parece ser más fácil para nosotros es el de dar la espalda a la simple instrucción de la palabra de Dios. Obtenida a través del estudio personal y poner nuestra confianza en una mezcla cósmica de ideales bíblicos y psicológicos y enseñanzas. Enseñanzas que la mayoría de las veces son contrarias a la palabra de Dios. Es muy importante que todos nos debemos cuenta de que no hay sustituto para la completa palabra de Dios en cualquier familia. El apóstol Pedro nos desafía a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2.2 Ningún programa de radio o televisión, materiales de consejería o cursos de crianza puede posiblemente sustituir la revelación de nuestro Dios todopoderoso y omnisciente. No solo eso, pero la Biblia tiene todas las instrucciones que necesitamos para criar una familia para Dios. Tenga en cuenta que la Biblia era el único recurso para muchos de nuestros padres. Muchos de nosotros hoy pensamos que los padres más hijos y una Biblia es una fórmula muy demasiada simple para criar hijos fieles a Dios. Con todos los cursos para padres disponibles estos días, los padres son llevados a creer que no tienen posibilidad de una crianza competente a menos que tengan alguna estrategia dada a ellos por un profesional capaz. Especialmente círculos cristianos. ¿Gastamos mucho dinero y tiempo en cursos persiguiendo el mejor modelo de crianza para nuestra familia? No estoy diciendo que tomar un curso de crianza no es lo correcto. A hacer, de hecho, hay algunos cursos buenos de crianza que proporcionan herramientas muy útiles y prácticas. La pregunta todavía queda en el aire. ¿Qué haríamos si no tuviéramos programas de crianza de hijos? ¿Qué haríamos si no hubiera ningún curso de autoayuda? ¿Qué tal que no tuviéramos psicólogos entrenados? ¿Qué tal si el único libro para criar a los hijos en el hogar fuera una Biblia? ¿Esto sería suficiente? ¿Podríamos incluso preferir esta? Leemos en Isaías 28, 29 También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravillosos el consejo y engrandecer la sabiduría. Si Dios tiene la sabiduría más grande y el consejo más maravilloso, ¿quién puede posiblemente proporcionar un sustituto? Libros y cursos creados por los seres humanos falibles nunca pueden tomar el lugar de la palabra de Dios. Ni hay ninguna necesidad de que lo hagan. La Biblia es suficiente y autoritativa y cuando se interpreta correctamente nos da toda la información y orientación que necesitamos para crear una herencia para Dios. Esto aplica igualmente para este libro también. Mis palabras y las de Ken nunca deberían ser un sustituto por sus palabras infalibles. Sin embargo, si este libro te inspira a hacer todo lo que puedas hacer para que fiel y apasionadamente manejes la palabra de Dios, entonces Ken y yo habremos pasado algo de nuestra herencia a ti. Al mismo legado dado a nosotros por nuestros padres, esta herencia ha sido el fundamento de nuestras vidas y de nuestras familias y es la que Dios ha usado para hacer crecer el ministerio de respuestas en Génesis, que está edificado sobre la verdad en relación con la suficiencia de la Escritura para todo lo que necesitamos saber. Como padres cristianos, la Biblia nos demuestra su suficiencia en la enseñanza de muchas maneras. No hay que mirar más allá de su guía. La función de la Escritura El apóstol Pablo y Timoteo compartieron una hermosa relación de discípulo y mentor. En el centro de esta relación estaba la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3.16-17 Pablo da a Timoteo la razón por qué la Escritura es un instrumento tan poderoso para el desarrollo de convicciones fuertes cristianas y la búsqueda de la piedad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a analizar este pasaje vital y oír lo que Pablo estaba comunicando a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia no es nuestra, es de Dios. En su impresionante poder y majestad, Dios instruyó a un grupo selecto de hombres ordinarios y empleó su espíritu a que llenara sus corazones y mentes con inspiración sobrenatural. A través de esta maravillosa obra santificadora, ellos escribieron las propias palabras de la Escritura. Cuando se trata de la autoridad bíblica, la confesión de fe de Westminster dice, La autoridad de las Sagradas Escrituras para la cual debe ser creída y obedecida no depende en el testimonio de cualquier persona o iglesia, sino totalmente en su autor, Dios, quien Él mismo es verdad y por tanto, es de ser recibida porque es palabra de Dios. Dios es el último testigo de la suficiencia de su Escritura porque Dios es. La palabra de Dios es de Dios. Témela. Toda la Escritura es útil para enseñar. Cuando Pablo dice a Timoteo que la Escritura es útil para enseñar, debemos reconocer el contexto en el que está usando la palabra enseñar. Como veremos enseguida la palabra griega enseñar, en este versículo se puede traducir al sustantivo enseñanza e incluso aquí trata con el proceso de comunicar y formar o el contenido de lo que se está enseñando, la misma verdad que está dentro de ella. En la mayoría de los casos cuando nos referimos a la enseñanza de Jesús, nos referimos al contenido más que al proceso. En este pasaje, la palabra griega traducida enseñar o enseñanza es didaskalia, que se relaciona con el contenido de la enseñanza. La versión la traduce inequívocamente como una doctrina. Este es un punto importante. Hoy en día, para muchos de nuestros púlpitos en todo el mundo cristiano, la palabra se utiliza dentro del proceso de enseñar más que el contenido mismo de lo que es enseñado. Pablo lo está diciendo a Timoteo, utiliza la escritura dentro del proceso de su enseñanza, sino usarla porque es completamente útil a través de su contenido. Tenemos que reconocer lo mismo en nuestros propios hogares. La palabra de Dios es la palabra de Dios, enséñala. Toda la palabra es útil para redargullir. Segunda de Timoteo 4.2 dice, Recuerdo ver a mi padre utilizar la palabra de Dios de esta manera muchas veces, mientras que a veces puede haber sido percibido un poco fuerte en esta manera. Él nunca reprendió a otros con sus propias palabras, sino que siempre utilizó las palabras de la escritura. Papá era realmente preposicional en su acercamiento a la Biblia. Él veía el mundo y las palabras del hombre a través de los ojos de la palabra de Dios. Nunca intentó encajar los caminos y las ideas del hombre en la palabra de Dios, utilizándola de esta forma. La palabra de Dios es la que reprende, no nosotros. El uso de la escritura a menudo nos hace enemigos contra los caminos y las ideas del mundo. Por eso, respuestas en Génesis, por ejemplo, tiene muchos enemigos, es de esperarse. Otros pueden que no les guste cuando son confrontados, pero siempre debemos ser fieles a la palabra. La palabra de Dios es la verdad de Dios, úsela para confrontar las mentiras. Toda la palabra es útil para corregir. Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es útil para corregir. Segunda de Timoteo 3.16. Vemos un gran ejemplo de esto en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en el día de Pentecostés. Ellos comenzaron a hablar en lenguas de muchos de los extranjeros en la multitud. Hechos 2.7.8. Algunos los acusaban de estar ebrios, pero Pedro se levantó y utilizó la palabra de Dios para corregirlo, citando a Joel y a David. ¿Cómo respondió la gente? Hechos 2.37. Registra. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pablo y a los otros apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pedro utilizó la palabra de Dios para corregir a aquellos que estaban en error y muchos fueron salvos ese día. La palabra de Dios es realmente poderosa y el compromiso de enseñarla es un enorme recurso para aquellos interesados en alcanzar a otros para el reino de los cielos y mucho más para aquellos que desean formar hijos para Dios. La palabra de Dios es verdad, sé corregido por ella. Toda la escritura es útil para instruir en justicia. No sólo la palabra de Dios nos trae hacia la justificación en Cristo por medio del arrepentimiento de pecado y la fe en Él, sino que también la palabra desata el poder santificador del Espíritu Santo para que podamos vivir a su imagen. Por eso Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es suficiente para instruir en justicia. En Filipenses 3.7 al 10 Pablo nos exhorta a darnos cuenta en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo todo lo demás en la vida es basura. Además en este pasaje Pablo comparte su deseo de ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo. Pablo profundamente deseaba experimentar y vivir en la justicia de Cristo hasta el punto de compartir en sus sufrimientos incluso hasta el punto de la muerte sabiendo que como creyentes recibiremos la resurrección a un premio celestial eterno. ¿Cómo podremos ganar esa vida en la tierra aparte de nuestro compromiso con el Señor y su palabra para obtener su glorioso favor eterno? Al aprender más acerca de Dios y más de su palabra y al Él abrir nuestro entendimiento nos convertimos más como Él en nuestro carácter en Romanos 12.2 Pablo nos dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo está diciendo claramente que cuando aplicamos la verdad de Dios a nuestras mentes nos transformaremos lejanamente de los caminos de este mundo y caminaremos hacia los caminos de Dios la declaración en Romanos sólo es en realidad una de las explicaciones más más sucintas de la santificación creer en la santidad de Dios que jamás escucharemos el permitir ser impregnado y reproducir más del carácter de Dios en nuestras propias vidas es totalmente para la gloria de Dios la santificación es una palabra que se le resta importancia y es minimizada no sólo en las vidas de nuestros miembros de la iglesia sino también dentro del dentro del entorno del núcleo familiar Pablo claramente nos muestra que la santificación ocurre por la renovación de nuestras mentes y que la santificación es un proceso en la línea con la voluntad de Dios esto significa que debe ser una transformación utilizando la verdad de Dios y no la nuestra propia sin duda este tema es importante debe ser el deseo de todos los padres debe de haber un clamor de parte de las madres y los padres cristianos para que toda su familia crezca en justicia e intimidad con su creador si este es nuestro clamor tenemos que reconocer un punto muy importante una herramienta clave que Dios usa en la santificación es la renovación de nuestras mentes hacia la verdad de Dios que es buena y perfecta como se revela en su palabra la palabra de Dios es la santidad de Dios se transforma a su imagen por ella a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra con todos los diferentes programas libros y seminarios que llaman la atención de aquellos que desean servir a Dios no es de extrañar que Pablo concluya con este pasaje con un recordatorio diciendo que la palabra de Dios equipa al hombre de Dios para toda la buena obra esa es la respuesta a la pregunta anterior la palabra de Dios por sí sola es suficiente la respuesta es un rotundo si si no tuviéramos nada más en nuestra iglesia sino la palabra de Dios todavía tendríamos todo lo que necesitamos para ser eficaz como su pueblo si la Biblia fuera el único plano que tuviéramos que nos ayudara a edificar un legado para Dios por sí sola podría equipar a un padre de familia a hacer este trabajo la palabra de Dios es totalmente suficiente sé equipado por ella Pablo y Timoteo aunque mi padre era un un estricto director de escuela y padre en los últimos años de nuestra relación no éramos muy indiferentes a Timoteo y a Pablo de la misma manera que Timoteo veía a Pablo yo veía a mi padre como mi mentor maestro y compañero en la palabra en muchos sentidos las palabras de mi padre hacia mí llevaban los mismos mensajes que las de Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 3 14 15 pero persiste tú en lo que has aprendido y tú persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús Pablo le da a Timoteo una cantidad de encargos en el capítulo 3 y este le recuerda a Timoteo de su herencia bíblica y lo desafía a ser fiel en ella es muy fácil de leer estos versículos y tener simplemente buenos pensamientos sobre Timoteo aprendiendo historias de la biblia cuando era niño y que Pablo solo le está diciendo que nunca se olvide de ellas es más profundo que eso Pablo está encomendando a Timoteo que nunca deje de vivir esta herencia bíblica la cual él ha sido tan maravillosamente bendecido por su Señor y Dios de hecho este pasaje es también recordatorio profundo a los padres de la responsabilidad de formar a los hijos completamente en la palabra de Dios Timoteo vivió en Listra con su madre con su madre Eunice su abuela Loida y su padre griego Hechos 16 su madre y su abuela estaban entre los primeros conversos cristianos y cuidadosamente ellos le enseñaron las sagradas escrituras segunda de Timoteo 1 5 3 15 la madre de Timoteo era judía y claramente me imagino a ella y su abuela sentadas con él explicándole cuidadosamente y a fondo las escrituras del antiguo testamento acerca de la historia del mundo la ley los profetas y la venida del Mesías Jesucristo a través del cuidado de estas dos mujeres consagradas Timoteo aprendió las maravillas de Dios la difícil situación devastadora del hombre y la redención que se obtiene únicamente a través de Jesús mismo esa es la clase de enseñanza que lo hace a uno sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús y esa es la clase de enseñanza que nuestros hijos necesitan también por desgracia hoy estamos muy distraídos de una enseñanza bíblica pura hemos sido guiados lejos de un discipulado simple de padre a hijo y no hemos creado un entorno basado bíblicamente para la santificación en nuestros hogares hemos sustituido esto con un enfoque en la modificación del comportamiento que pretende hacer en nuestros hogares en un lugar fácil para vivir debería un padre estar más enfocado en la modificación del comportamiento basado en la psicología o en la que está basada bíblicamente con el padre de familia y cuidado pastoral involucrados la respuesta es obvia uno de mis autores favoritos en el mundo es John MacArthur su material es simple y sencillo y me encanta su postura es inflexible sobre la autoridad de las escrituras el libro nuestra suficiencia en Cristo escribe lo siguiente psicología cristiana como el término se utiliza hoy en día es un aximorón la palabra psicología ya no habla de estudiar el alma en cambio describe una colección de diversas terapias y teorías que son fundamentalmente humanistas las preposiciones y la mayoría de la doctrina de la psicología no pueden integrarse con éxito con la verdad cristiana por otra parte la infusión de la psicología o la enseñanza de la iglesia ha hecho una línea borrosa entre la modificación del comportamiento y la santificación si uno es es un psicólogo verdaderamente cristiano debería de estar debería de estar trabajando en el alma en el entorno de lo de lo profundo de la palabra y el espíritu no jugando en las aguas superficiales de la modificación del comportamiento no puede haber más grave amenaza para la vida de la iglesia hoy en día que la estampida por abrazar las doctrinas de la psicología secular son una cantidad de ideas humanas que Satanás ha puesto en la iglesia como si fueran verdades poderosas que cambian vidas de parte de Dios la mayoría de los psicólogos ejemplifican neonosticismo declarando tener el conocimiento secreto para resolver los problemas reales de la gente hay incluso aquellos psicólogos que afirman realizar una técnica terapéutica que llaman consejería cristiana pero en realidad están usando la teoría secular para tratar problemas espirituales con referencias bíblicas añadidas basado en los estudios en la palabra de Dios MacArthur está convencido de que todos tenemos que lidiar con la devastación del pecado en nuestras vidas ante Dios y no inventamos teorías humanistas simplemente para lidiar con los síntomas del pecado tenemos que entender que nuestros hijos nacen con la influencia natural del pecado modificación del comportamiento psicológico no trae ningún alivio a este problema a la humanidad nuestra única esperanza se encuentra en los principios bíblicos puros relacionados con Cristo y la cruz como está revelado en la palabra de Dios como padres cristianos podemos tener confianza que la Biblia no es no es equipa completamente para ser mamás y papás la palabra definitivamente da a los padres gran sabiduría para lidiar con el comportamiento de un niño cuando la palabra de Dios es nuestro recurso principal nuestra prioridad está profundamente enfocada en la santificación en lugar de badear en las aguas superficiales de la modificación del comportamiento la palabra de Dios debe ser nuestro manual principal como padres y por si alguna razón nos encontramos sin ninguna otra guía su palabra otra vez probaría ser eternamente suficiente usted también puede adoptar adecuadamente el enfoque simple de mi padre hacia la vida y crianza de los hijos la palabra de Dios es suficiente para todos no hay un sustituto para su sabiduría y autoridad eterna si todo lo que tuviéramos fuera la palabra eso sería suficiente de hecho sería más que suficiente y su conocimiento por si sola nos dejaría en mejor estado al enfrentarnos al reto de dejar un legado para Dios estoy permaneciendo firme la herencia bíblica que mi padre me dio en realidad fue un regalo de Dios un regalo especial y misericordioso de mi padre en los cielos estoy permaneciendo firme y misericordioso y misericordioso de Dios